Muy buenas gente, soy Yeti Meister y en este vídeo, en esta ocasión, quiero comentar con todos vosotros una serie de noticias, de rumores que he oído en torno a la saga Zelda para este próximo año 2020 y todo ha surgido a raíz de, prácticamente, del anuncio de Link's Awakening, el remake que vamos a tener este año 2019, ya anunciado, aunque todavía sin fecha por concretar y la verdad es que un reputado usuario, por decirlo de alguna forma, en este caso es Kincel, ha dicho lo siguiente, para las textuales y chicos, si os gusta Breath of the Wild, les va a gustar el año que viene, el año que viene se refiere, evidentemente, al año 2020 y mucha gente se ha tomado que esto, este comentario, porque este usuario sí que ha acertado bastantes veces en bastantes cosas sobre la saga Zelda se ha tomado muchas cosas de esto, como que va a salir un Zelda Breath of the Wild 2, una segunda parte de Zelda Breath of the Wild para el año 2020 y yo creo que esto hay que cogerlo con pinzas, porque esto no quiere decir que vaya a salir la segunda parte de Zelda Breath of the Wild o que vaya a haber un Zelda nuevo para este año 2020, ojalá lo hubiera pero vamos a ser realistas, porque tomando un poquito la historia de la saga Zelda, sobre todo estos últimos años entre juego principal y juego principal de la saga, sin encontrar ni remaster, ni remake, ni versiones en HD, ni ports, ni nada por el estilo siempre han pasado tradicionalmente 4, 5 o incluso 6 años no estamos hablando del pasado, en el que salía un Zelda prácticamente nuevo cada 2 años o incluso con ciclos de desarrollo más cortos, como fue el caso de Ocarina of the Time y Ocarina of the Time, que apenas se llevan poco más de un año, no llega a tener dos años de diferencia porque Ocarina of the Time salió en el año 1998 y Ocarina of the Time en el año 2000 y he de decir que esos dos juegos en concreto aprovechó uno el motor gráfico del otro en este caso Ocarina of the Time utilizó el mismo motor gráfico que Ocarina of the Time por eso las similitudes entre un título y otro, no en historia, pero sí en cuanto a calidad gráfica y cómo se desenmueven las mecánicas del juego ¿Sería descabellado pensar que Zelda Breath of the Wild va a tener una segunda parte este próximo año 2020? No sería descabellado, pero yo lo veo poco probable porque os lo he comentado yo veo más probable lo que sí que comenté en un vídeo anterior y es que saquen un nuevo DLC para el actual Zelda Breath of the Wild y que este nuevo DLC sí que aproveche el grandísimo mapa que tiene Hyrule y que nos aporte más misiones, más historia, más contenido lo cual yo vería bastante bien porque de hecho el juego bajo mi punto de vista adolece de que le falta una historia más profunda no sé si vosotros os habéis pasado el juego, pero para los que no pues tampoco voy a hacer demasiado spoiler y es que bueno, tenemos la historia de Link después de 100 años de letargo y pasan una serie de cosas, pasan una serie de elementos que hacen que Hyrule se destruya y que me resulta interesante en cuanto a la historia porque sabemos lo que pasa con Link ya en el campo de combate y cómo se resuelve la historia a mí por lo menos me resultaría interesante saber qué pasó hace 100 años sin contar los recuerdos que nos salen en el juego y me gustaría pues también, por qué no, tener otros personajes jugables sería interesante pues poder jugar con los elegidos en este caso con los cuatro elegidos con Daruña, con Revali, con Mipha y con Urbosa por qué no también manejar a Zelda o incluso manejar a Link en aquella época en el que no había sucedido los acontecimientos por lo cual luego después tuvo que estar en letargo 100 años habría sido muy interesante, es muy interesante de hecho de que si ese DLC acabara saliendo que nos contaran nuevos detalles de la historia y por qué no una historia completamente nueva sean con estos cambios temporales 100 años adelante, 100 años atrás o que simplemente pues simplemente nuevas misiones porque la verdad es que el primer pack de DLCs me gustó bastante con el tema del santuario de la espada y las cositas y los cofres a buscar entre diferentes ropitas y entre máscaras y demás de diferentes misiones para conseguir extras y luego el segundo pack de DLCs con el tema de que cuando luchamos contra macos y demás también me gustó bastante quizás se podía haber exprimido un poquito mal la historia pero me fui contento porque la verdad es que por 20 euros más tener esos dos packs de DLCs sí que te dan bastantes horas de entretenimiento a mí me las produjeron la verdad es que no me dolieron para nada pagar esos 20 euros pero si por ejemplo viene un nuevo pack de DLCs y que valgan ese precio por ejemplo en torno a 20 euros y te viene ya una historia que te ofrezca 20, 30, 40 horas de diversión no voy a decir 100 porque sea un disparate ya eso da para un juego nuevo pero sabéis que en el inmenso mapa que tenemos con Brizos de Wild todo esto es posible y más y sería muy interesante me gustaría saber chicos que opináis vosotros de este tema porque los que os habéis pasado Zelda Brizos de Wild lo seguís disfrutando o tenéis pensamiento de seguir disfrutándolo o incluso de comprarlo para jugarlo puede ser algo muy interesante de que para año 2020 no salga un Zelda nuevo yo lo veo muy poco probable pero que sí que estos DLCs añadan contenido jugable nuevo estoy diciendo historia pero imaginad que en este siguiente DLC pudiéramos cambiar el filtro de los gráficos con esto me refiero de que en los últimos juegos en muchos juegos sobre todo están tirando de que cuando hacen remakes o remaster tengas la posibilidad de que en un mismo juego tener dos opciones gráficas diferentes por ejemplo puedes tener la estética actual del juego o puedes tener una estética totalmente diferente imaginad Zelda Brizos de Wild que tuviera un filtro diferente de gráficos y que en vez de tener la estética que tiene este juego pudiéramos poner estética Twilight Princess estética Ocarina of Time estética más Wind Waker aunque Wind Waker sí que es verdad que se parece en cuanto al colorido bastante a Zelda Brizos de Wild pero que sería muy interesante que añadieran este tipo de filtros mi sueño mi verdadero sueño es que en Zelda Brizos de Wild pongan mazmorras clásicas como los celdas clásicos que como hemos tenido Twilight Princess Wind Waker Ocarina of Time mayoras más más mazmorras como tal en el que dentro de cada mazmorra o cada templo podamos tener acceso a un arma única exclusiva que no se rompa por supuesto y que tengamos un jefe en condiciones en esa mazmorra porque la verdad es que en Breath of the Wild lejos de Ganon y de las iras de Ganon la verdad es que he echado de menos jefe es más potente bueno teníamos el centaleón los centaleones por ahí dispersos que son un auténtico reto vencerlos pero echabas de menos eso de encontrarte los templos de conseguir las armas características de encontrar las llaves de mover objetos de resolver puzles los santuarios hay algunos que son un auténtico reto es cierto pero echo de menos eso del tema de los templos y me imagino que los fans clásicos de la saga también esto lo he comentado varias veces y sería muy interesante que este año 2020 este próximo año 2020 mejor dicho tuviéramos esta clase de experiencia a mi no me importaría pagarlo salvo que sea un precio totalmente desorbitado aunque creo que acabaría pasando por caja igualmente por ser un fan de la saga Zelda y lejos de esto también existen otras posibilidades porque estoy yo centrado en que puede ser un DLC para Zelda Breath of the Wild lo que sería más probable en caso de que en el año 2020 trajeran algo de contenido a este videojuego pero quizá nos puedan sorprender pues con otro pues con otro remake lo dudaría mucho mi sueño también sería tener un remake de Ocarina of Time con gráficos más actuales más realistas y yo creo que el próximo Zelda la próxima nueva entrega de Zelda yo lo he comentado hasta el año 2022 2023 no espero la siguiente entrega porque tradicionalmente en una consola de Nintendo suele haber un Zelda exclusivo y un Zelda intergeneracional con intergeneracional me refiero a lo que ha pasado pues en el caso por ejemplo de Breath of the Wild que salió en Wii U y en Switch o como por ejemplo pasó también con Twilight Princess que salió en Gamecube y en Wii Wii U ha sido la única consola que no ha tenido un Zelda exclusivo y por eso pues bueno pues eso fue debido a multitud de factores como las bajas ventas y aprovechar el tirón de la nueva consola en este caso Nintendo Switch y quizá también sea posible que en el año 2020 encontremos pues algún port de algún Zelda clásico en 2D como puede ser incluso el propio 1 aunque lo tenemos en la Nintendo eShop el Zelda 2 bajo mi punto de vista el Zelda más complejo aunque la verdad es que también estaría bien que trajeran por fin la versión en HD de Skyward Sword de Wind Waker de Twilight Princess que prácticamente al ser grandes juegos de Wii U sería simplemente portearlos en este caso a Nintendo Switch en el caso de Skyward Sword al ser un juego original de Wii sería ya remasterizarlo hacer una versión HD y sería fácilmente adaptable a Nintendo Switch especialmente en modo en modo televisor en modo portátil quizá sería algo más complejo pero bueno seguro que lo podrían resolver de forma eficiente no habría ningún tipo de problema y la verdad es que tengo curiosidad lejos de que en este año 2019 vamos a tener Link's Awakening que tengo muchísimas ganas de probarlo de jugarlo de que anuncien ya cositas en concreto y en el año 2020 pues podemos encontrar este tipo de cosas o podemos no encontrarnos nada recuerdo que esto hay que cogerlo con pinzas porque aunque King Cell haya hecho estas declaraciones de que nos pueda gustar este año que viene porque nos guste Zelda Breath of the Wild a lo mejor se refiere a un juego totalmente diferente fuera de la saga Zelda y a lo mejor se refiere a un juego que bebe bastante de lo que puede ser la saga Zelda en cuanto a este último juego de Zelda Breath of the Wild pues nada gente me gustaría saber que opináis vosotros de este tema porque yo tengo bastante claro de que para el año 2020 prefiero no esperar nada pero si viene algo si fuera a base de este DLC que implementara nuevas mazmorras que Zelda Breath of the Wild con este contenido nuevo se convirtiera en un Zelda más clásico en cuanto a desarrollo de mazmorras desarrollo de jefes buscar objetos y demás a mi me encantaría por supuesto además de que nos contara algo más de la historia que creo yo que es el aspecto que no voy a decir que está menos trabajado de Zelda Breath of the Wild pero si quizá es el que más se podría haber completado porque en ese caso le veo un poquito más flojo que anteriores celdas un celda con una estética más oscura cambios de filtros de gráficos estaría genial la verdad a mi me encantaría y me gustaría saber que opináis vosotros que pensáis lejos de que en este año 2019 repito vamos a tener Link's Awakening que pensáis vosotros que al año que viene pueden traer a la saga Zelda y también vuestros deseos porque no siendo realistas es difícil que se haga un juego totalmente nuevo si sale ojalá sería una grandísima alegría pero nada yo con esto me voy a despedir chicos no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo que comentéis que me dejéis vuestras impresiones que me encanta leerla me encanta responder me encanta que interactuemos sobre todo si sois grandes fans de la saga Zelda como es mi caso y nada gente yo con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós